Los empleados de gobierno del Estado están hartos, están hasta la madre, diría yo, con todo el respeto. La verdad es que es increíble, están haciendo un trabajo cada vez más intenso de quererles obligar, no solamente a votar, sino a hacer activismo y a hacer una serie de acciones en favor de la candidata Rocío Nález. Esto, Arturo, les va a costar. Claro, no solo de Racionales, sino de Clownfield-Chamberl, básicamente. Y yo no sé si no hay alguien en Morena y en los cuarteles de campaña de estas personas que reaccionen, que se den cuenta que esto les va a resultar contraproducente. Hay un enorme, tú sabes, una palabra que puede sonar fuerte, pero es cierto, están hasta la madre los empleados del gobierno, prácticamente de todas las dependencias, porque los obligan. No solo ir a mítines pagando sus gastos, sino que las dependencias los ponen a hacer propaganda, les piden que de su bolsa pongan dinero para comprar los materiales, les sacrifican sábados, domingos y días festivos, cuando a veces ellos quieren estar con sus familias. Algunos incluso me han platicado, de ser muchos compañeros en el servicio público, que se ha ofrecido, que ha habido la ocasión en que es el cumpleaños de su mamá, de su hija, de su hijo, de ellos mismos, y no les perdonan. Los obligan a que vayan con la amenaza de que si no los van a correr. Y en efecto han venido tomando represalias. Hace poco vimos en la CEDARPA cómo se quejaron trabajadores. Son represalias porque se niegan, porque protestan, porque ya alzaron la voz, porque ya están cansados. Pero no entienden. Es decir, yo me imagino, la señora Changu le voy a decir, ¿saben qué? Paren a eso, porque me van a perjudicar, pero no lo hacen. Y todos esos empleados, que son miles, que suman miles, van a cobrar factura el día de la elección. No se duda que van a ir a optar. Todos se encuentran. Sin lugar, sin lugar a duda, coincido totalmente contigo. Esto fue Alzón, que me toquen, hablo con Arturo Reyes Isidoro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!